Aquí, posteriormente lo que vamos a hacer van a ser encuestas, pero no encuestas para ver si la popularidad del candidato va bien o va mal, sino encuestas para preguntarle a la gente qué es lo que necesita. Yo aquí les quiero pedir un favor, dado que vamos a desayunar, ahí les vamos a repartir una de las encuestas para dos motivos. Una, para que ustedes nos analicen la encuesta y nos digan, oye, esta pregunta está conjunta, no la va a poder contestar bien el ciudadano común y corriente. Y la otra, pues para conocer sobre todo ustedes, ustedes andan en la brega de todos los días trabajando en esto, y ustedes conocen perfectamente, pues bueno, cuáles son las necesidades de la gente. Ojalá me podían ayudar llenando esta encuesta, que será de las primeras encuestas. Ayer ya llenamos cerca de 200 encuestas con cierta gente que vino, y eso es lo que queremos. Queremos que la gente nos diga qué es, cuál debe ser nuestro plan de trabajo. Y por último, comentarles que voy a seguir el mismo procedimiento de la alcaldía. Los diputados ganan un dineral, la verdad es absurdo el dinero que ganan, las prestaciones que tienen. Este dinero lo cobraré, por ley lo tengo que cobrar, pero lo traeré a cada una de las comunidades, a los 13 municipios, y va a haber un comité que me va a ayudar a decidir hacia dónde debe de este dinero. Yo, por fortuna y porque Dios así me lo ha permitido, tengo la posibilidad de seguir cobrado mi sueldo en mi empresa, y por lo mismo no voy a hacer uso del recurso, ver qué pagan ustedes como ciudadanos, que debemos de emplearlo lo mejor posible.